¿Qué es la Junta Directiva? El anhelo, el deseo es porque hay vocación. Entonces me llena de mucha satisfacción a esta Junta Directiva porque ahora el reto, ahí sí, ahora es mayor. El reto encontramos, nos han dejado una Junta Directiva con números muy exitosos, pero más que números es la gestión. Estamos en un mundo tan globalizado, en un mundo tan acelerado, en un mundo en donde las generaciones hoy tenemos tantos retos, ya no de retención de personal, sino de contención. El talento humano realmente tenemos que empezar a trabajar juntas, seguir trabajando juntas para que... Gracias. 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 Gracias.